Un paisaje idílico con arenas blancas y aguas cristalinas, manchado por brigadas sanitarias en busca de animales muertos. Se trata de Isla Damas, en el norte de Chile. Un paraíso que se enfrenta a una temible amenaza. El miedo a la gripe aviar ha obligado a cerrar la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, que alberga el 56% de las parejas reproductivas de esta especie endémica de Chile y Perú. Empezó por el borde costero, porque venía de aves que venían del hemisfioteo norte, trayendo el virus. Entonces, se contagiaron primero las aves nuestras de acá, quiero decir, gaviotas dominicanas, cormoranes, pelícanos, afectó mucho. Según el Servicio Nacional de Pesca, este año ha muerto el 10% de la población de este pingüino en Chile, a raíz de la actual crisis. El pingüino Humboldt, en este momento tenemos cerca de 1.300 muertos registrados a lo largo del país, concentrados obviamente en la zona norte del país. Y si ese dato nosotros lo comparamos con el dato histórico, acumulativo, que hemos tenido durante los últimos 14 años, esa cifra supera a ese dato. Desde hace seis meses se han redoblado los esfuerzos por evitar la propagación de esta enfermedad en la reserva, en la que también hay otras especies animales. El punto importante es que si el virus se pasa a los planteles industriales, se produce la mortandad de las aves inmediatamente, y la única manera de evitar que se siga propagando es el sacrificio de las aves. En Chile, el virus H5N1 ha afectado a medio centenar de especies, entre ellas pelícanos, gatos marinos y gaviotas. Además de los 1.300 pingüinos de Humboldt, otras 8.000 especies marinas, en su mayoría lobos de mar, han muerto a causa de la gripe aviar. Si bien no hay evidencia de que el virus pueda transmitirse entre humanos, sí ha afectado a otros mamíferos. Y algunos expertos advierten de que tan solo está a un paso de mutar y afectar a las personas.